Hablamos de la economía argentina y el ex titular del Banco Nación, estamos hablando de Carlos Melconian, siempre que opina con respecto al rumbo, la marcha de la economía argentina, sus opiniones no pasan inadvertidas. Genera polémicas el hombre. En este caso habló de las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también de las causas de la corrida cambiaria. El diagnóstico fue equivocado y las herramientas utilizadas a partir del diagnóstico equivocado también. El tema central es que la Argentina sigue siendo un país de alto ahorro en dólares, la Argentina sigue siendo un país de un alto gasto en turismo, la Argentina sigue siendo un país con un problema muy grave en la exportación. Porque ahora estamos descubriendo que la demanda de dólares en el mercado cambiario por ahorro o por turismo es muy elevada. Bueno, pero todo esto pasó dos años y pico. Esta dinámica de que en tres meses parecía que íbamos para algún lado y de repente pasó. El tipo de cambio de 18 pesos a 28 pesos, la tasa de interés que se la intentaba bajar a 24 se fue a 40 y pico, pérdida de reservas de 15 mil millones de dólares. ¿Qué pasó fue esto? Bueno, yo creo que es esto que estamos hablando, digamos, el incorrecto diagnóstico, la sobreestimación de las capacidades dentro de la humildad de que nos podía haber pasado a todos. No me tocó ser un actor directo, pero no tener que escupir al cielo.